Y en la primera mitad de jornada de encapsulamiento de Montero, seis personas ya fueron aprendidas por incumplir la normativa y estar afuera de sus domicilios. En las instalaciones de la FELCC en Montero, el comandante del Norte Integrado informó que en la media jornada de este primer día de encapsulamiento de Montero, hubieron personas que infringieron la ley. Lastimosamente tenemos que informar que hemos encontrado a seis personas transgresoras a la norma. El decreto supremo establece la emergencia sanitaria y establece también sanciones para aquellos que infringen esta norma. Y particularmente el día de hoy que estamos iniciando el encapsulamiento de nuestro municipio, se había sacado una norma específica del municipio, por lo cual se ha determinado que aquellas personas que van a ser encontradas o han sido encontradas infringiendo la norma, van a ser remitidas al Ministerio Público. El coronel Ramos informó que delitos incumplieron estas seis personas que se encuentran aprendidas. Se los va a procesar por delitos contra la salud pública. Tomamos en cuenta que existe ya en vigencia el decreto supremo 4200 y así como también la ley municipal específica que se ha sacado para en el municipio con relación al encapsulamiento del municipio de Montero. Los operativos de parte de la policía y militares van a continuar en la ciudad de Montero y el comandante policial del Norte Integrado pidió que se queden en casa.